Una gran labor de los dos abridores. Sí, buenas noches para todos. Un partido que, como tú dices, fue bien jugado. Creo que ambos equipos hicieron pequeñas cosas en el momento adecuado. Pero al final del juego, el que pueda hacer las cosas mejor es el que va a conseguir la victoria. Y eso pasó con el equipo de ellos. ¿Preguntas? Hola, buenas noches, profesor. Un abrazo. Yo más allá quiero irme con el tema de los lanzadores. Este partido, ustedes todavía no habían anunciado el sexto lanzador. Mañana va Steve Moyers. ¿Este partido y perder Dominicana va a colocar a Raúl Valdés en el sexto juego? ¿O van a seguir esperando los cruces para que estén los partidos de eliminación? Sí, uno va a ir mirando la situación. Todo depende de qué pueda pasar en el día de mañana. Y de ahí tomaremos la idea de qué vamos a hacer. Siguiente pregunta. Rafael Padilla, El Paddy TV. La pregunta es la siguiente. Con respecto al corredor emergente, ¿por qué no utilizar la estrategia de darle la base por bola desde el inicio para jugar para doble play en un juego que el corredor de primera no tiene importancia? Darle la base por bola desde el principio. Colocar al corredor en primera, ellos lo usarían en la estrategia de tocar y entonces tendríamos tercera y segunda. O sea, ese es el motivo que no se hace. Humberto Mendoza para el Diario Récord de República Dominicana. El relevo ha permitido siete carreras después del séptimo inning. Hoy se tuvo la oportunidad, se tuvo la de ganar en dos oportunidades, pero no se logró cerrar el juego. ¿Qué está pasando con el relevo en esta Serie del Caribe? No, creo que el relevo jugamos doce inning. Eso quiere decir que el relevo hizo su trabajo. De esas tres carreras que ellos hicieron, dos fue ya después del inning número diez. O sea, que quiere decir que comenzó el corredor en segunda. Así que hay que darle crédito al relevo que ha estado ahí. Siguiente pregunta. ¿Qué está pasando realmente con Jaro Alcensio que ya en las últimas dos entradas, compromisos que ha tenido, le han hecho carrera? O sea, vemos que no hay una consistencia en mantener el juego en el lugar donde debe estar para obtener la victoria. Bueno, si fuera fácil, como tú lo pintas, creo que todo lanzador no se le hiciera carrera. Él ha tratado de hacer los outs, se ha enfrentado a bateadores que han aprovechado picheos buenos y eso es lo que ha pasado. Simplemente darle el crédito a los bateadores. Saludos, José Alberto Acosta. Ofermo, mañana Steve Moyer. Hay una fanaticada en la República Dominicana que está al tanto del equipo, dándole seguimiento. Palabras para ese pueblo. No, simplemente salir en el día de mañana. Ya el juego de hoy pasó. Nada que podamos hacer con el día de hoy es prepararnos para el día de mañana y tratar de conseguir una victoria frente a Panamá. Manager, para terminar, Henry Urrutas salió con una molestia del partido. ¿Algún parte médico? ¿Está bien? Él está día a día, salió así con molete en la rodilla por motivo de cuando estuvo doblando hacia segunda. Muchísimas gracias, manager. Muchísimas gracias al manager José Oferma que nos acompañó.